Él es el chico más popular de todo el campus y todas las chicas se derriten por él, pero un encuentro accidental con una chica dulce y trabajadora termina en un noviazgo falso y bastante tormentoso pues él la detesta con todas sus fuerzas, lograrán permanecer juntos después que ella le revele un gran secreto. Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama La Pulsación de mi Corazón. Weimian es una chica adaptable y bastante animada que se hace pasar por su hermana menor para inscribirse en una prestigiosa universidad donde estudiará finanzas. Ella se apresura para llegar a tiempo y presentar el formulario. Como estaba muy apurada, ella olvidó vestirse como su hermana, por eso cuando lo logra ella no se da cuenta que uno de los botones de su vestido se le cayó. Mientras caminaba por accidente ve a un chico semidesnudo y de inmediato cree que es un narcisista y pervertido. Lo que ella no sabe es que este chico es Jan Luo, el chico más popular de la escuela. Este chico bastante arrogante proviene de una familia distinguida y también posee un club de fans en la escuela. Después de presentar el formulario, ella fue enviada a un estudio de grabación donde se encontraba el chico que lo recibiría. Como el chico estaba tan ocupado, le dice a ella que participará en una pequeña charla que casualmente Jan Luo estaba dando en ese momento. Ella no puede creer que se haya encontrado de nuevo con el chico pervertido. Cuando empieza la charla, él se da cuenta que el botón de su vestido se le cayó. Ella pensó mal y le dio una cachetada en plena transmisión. Las fans de él se enojaron porque esta chica golpeó a su ídolo y van tras ella, pero no pudieron encontrarla. Wei Mian trabaja como repartidora, por eso su mejor amiga le dice que debe entregar un pedido urgentemente. Cuando lo va a hacer, se percata que el cliente es nada más y nada menos que Jan Luo. Ambos no lo pueden creer. Como ella se pone tan nerviosa, sin querer estropea el regalo, que resulta ser una costosa pulsera que le regalaría a su madre por motivo de su cumpleaños. Después de enterarse que él no es ningún pervertido, ella le pide disculpas por eso y también por haberle arruinado el pedido. Cuando están negociando cómo pagarlo, llama a su madre en ese momento y le dice que por qué no ha llegado a la fiesta, que espera que por fin logre encontrar una novia. Wei Mian escuchó la conversación y de inmediato se hace pasar por su novia para contentar a su madre y así pagar todo lo que le debe. Él la lleva a comprar un vestido adecuado para la ocasión y se queda sin palabras al ver lo linda que se ve. Ambos llegan al lugar como unos novios enamorados y todos no lo pueden creer. Los presentes les piden que bailen y lo hacen de una manera muy romántica. Luego él se la presenta formalmente a su madre como su novia y esta finge a llamarse Luo Yao. Mientras ella se divierte en ese gran banquete, Yuan Xin la observa a lo lejos y está muy celosa porque ella está profundamente enamorada de Yan Luo. Ese mismo día, ambos siguen teniendo un encuentro cercano cuando se dan un beso accidental y cuando él la salva de ser atropellada por un camión. Como Yuan Xin está tan celosa, le dice a la madre de él que Luo Yao abofeteó a su hijo en la mañana y le muestra el video. Pero en vez de enojarse, la madre se alegra de que por fin su hijo encontró a alguien que lo domine. Ambos llevan a la prima de él que está muy borracha a su casa. Esa noche ella se sigue tropezando y sus corazones palpitan con fuerza cada vez que están cerca. Ella se dirige al hospital a visitar a su hermana que se encuentra en estado de coma. Allí se encuentra con su amiga y le cuenta todo lo que vivió ese día y también le dice que se hará pasar por su hermana mientras ella se recupere. Cabe recalcar que además de estudiar la carrera de su hermana que es finanzas, ella también está estudiando diseño de modas en la universidad. Ya en el campus, ella tiene que lidiar con los amigos de su hermana e inclusive el chico que está enamorado de ella y esto la hace sentir incómoda. Y se siente aún peor cuando se da cuenta que Yan Luo y la popular Yuan Xing también serán sus compañeros de clase. Durante la clase, él se entera que ella se llama en realidad Yi Xian, el nombre que pertenece a su hermana y se enoja mucho. Ella le había dicho que se llamaba Luo Yao. Rato más tarde, ella trata de pedirle perdón escribiendo unas notas, pero él no lo hace. Él le cuenta a su mejor amigo, Miuzi, todo lo que está pasando y le afirma que su relación es completamente falsa, que él jamás se enamorará de una chica que, por cierto, mintió sobre su nombre. Por otro lado, la prima de él se entera que ella tiene otro nombre y le reclama, pero ella le dice que ocultaron sus nombres para que nadie sepa lo de su noviazgo. Yan Luo se entera de esto y se enoja, por eso establece tres reglas en su noviazgo falso. Primero, que nadie se entere que es falso. Segundo, que ella no tenga ningún tipo de contacto con sus seres queridos. Y tercero, que no se le acerque a él en la escuela. A la mañana siguiente, ella está en la biblioteca y él le pide que le ayude a hacer un trabajo de inspección. Ella le dice que por qué se lo pide si ya le dijo que se mantuviera alejado de él, pero él solo le dice que el trabajo no cuenta, así que se porta frío y severo con ella, hasta que él intenta quitarle un libro y quedan tan cerca que se quedan mirando fijamente hasta ponerse muy nerviosos. Días después, él la ve a ella repartiendo volantes en una heladería donde trabaja y no entiende cuántos trabajos tiene esta chica. Él se le acerca y le pide que por favor lo acompañe a ver a su madre. Ella se niega una y otra vez y sin querer rompe su camisa. Avergonzada, ella lo lleva a una tienda para comprarle otra camisa, pero se da cuenta que no tiene suficiente dinero para pagarla, así que lo que hace es remendar el lado roto con una tierna florecita. Sin lugar a dudas, esto conmovió el corazón de nuestro protagonista. Esa noche, ambos van a una feria y ella lo reta a ponerse una camiseta sencilla. Él lo hace y ella lo apoya. Ambos se ven lindos y combinados. Esa tarde la pasan muy bien comiendo brochetas y divirtiéndose en la feria. Él nunca había vivido algo así y le pide a ella que no cuente nada de lo que pasó. Esa noche, al llegar a casa, él no puede dejar de pensar en lo divertida que es su novia falsa, así que en el fondo ya está empezando a enamorarse de ella. Por otro lado, Wayne Myung también piensa que este chico no es tan frío como lo imaginaba. Yu Yu, el chico que está enamorado de la hermana de Wayne Myung, se siente triste porque ella se comporta diferente con él. Sin embargo, no se rinde en conquistarla. Por eso, la visita en el campus le da un regalo y rápidamente se va. Yan Luo desea que su noviazgo falso sea formal, así que le da a ella un contrato para que lo firme. Si no lo firma, tendrá que pagarle la deuda de la pulsera costosa que dañó. Después de leer las reglas, ella acepta porque por fin podrá estar libre de esa deuda. Wayne Myung paseaba con la prima de Yan Luo y un chico casi la atropella con su bici, pero sin querer estropearon el cuadro que estaba pintando un señor. Wayne Myung la ayuda reparando la pintura y el pintor no puede estar más feliz por eso. En ese momento, Yan Luo llega y su prima les hace la segunda yéndose de allí y sin querer, ella mancha su camiseta con pintura. Ella se lo repara dibujando un lindo corazón. Resulta que él la estaba buscando para llevarla a comer con su madre. Durante la comida, ambos fingen ser dulces el uno con el otro y la madre está realmente encantada con su relación, tanto que ella quiere hablar de su futuro matrimonio. Wayne Myung se siente confundida porque está disfrutando todo el proceso y su corazón se acelera cada vez que está con su novio falso. En ese momento, llega Yu Yu y confiesa sus sentimientos por ella, pero ella muy gentilmente lo rechaza y él no entiende por qué se está comportando así. Durante las clases, él le envía mensajes en pedazos de papel invitándola a salir, cosa que le incomoda mucho a ella. Al salir de clases, ella sigue ignorándolo y le dice que no tiene tiempo para salir con él. Yu Yu decide poner la prueba y descubre que ella no es Yi Xiang y la enfrenta, así que a ella no le queda más remedio que revelarle toda la verdad y lo lleva al hospital donde ella está internada. Luego nos enteramos que días atrás, Wayne Myung conversaba con su hermana por teléfono y estaba feliz porque ella entraría en la universidad más prestigiosa de su país. Pero lamentablemente ella tuvo un terrible accidente donde quedó en estado de coma. Wayne Myung pensó que lo menos que podía hacer por su hermana era asegurarse de que ingresara en la universidad. Por esa razón decidió fingir ser ella hasta que saliera del estado de coma en el que se encontraba. Ella le pide perdón a Yu Yu por mentirle y él le dice que las apoyará con los gastos del hospital y en todo lo que ella necesite. Mientras conversaban, Yan Luo pasaba con su amigo por allí y los ve muy cercanos y enseguida piensa mal. Como está celoso, él se porta frío con ella, no le atiende las llamadas y la ignora durante las clases. Pero por cuestiones de la vida, el profesor les asigna juntos un trabajo de campo. Mientras trabajaban, una abeja se le acerca a él y se asusta mucho. Ella se tropieza y él la atrapa y le da un beso accidental. En ese momento, unas compañeras les toman fotos y ella sale corriendo de la vergüenza. Como publicaron las fotos del beso, todos los alumnos la ven y hablan de ella. Wayne Myung no puede estar más avergonzada porque su primer beso haya sido de esta manera. Por otro lado, nuestro galán parece disfrutar de todo esto. Ese mismo día, los chicos tienen un partido de básquet, pero Wayne Myung le hace barra a su gran amigo Yu Yu, lo que pone celoso a nuestro galán. La prima ve esta escena y no entiende por qué ella se comporta así. Por eso la enfrenta y a Wayne Myung no le queda más remedio que contarle la verdad acerca de la relación por contrato con su primo. Ella le dice a Yan Luo que ya sabe toda la verdad y este le ruega que por favor no le cuente nada de esto a su madre. Ese mismo día, ella está en la biblioteca y él la salva de caerle un libro. Bueno, eso pensábamos. Él le reclama por coquetearle a otros chicos y le pide que por favor se aleje de Yu Yu. Ella obviamente se niega porque eso no estaba escrito en el contrato. Él empieza a notar que ella está muy agotada en clases y se preocupa, así que habla con su amiga y se entera que ella últimamente tiene mucho estrés debido a que mantiene tantos trabajos debido a problemas familiares. Por eso a él se le ocurre una brillante idea, contratarla como su ama de llaves. Así que le ofrece un jugoso salario y tres meses de adelanto. Esta oferta era demasiado buena para rechazarla, así que ella termina aceptando. Wei Mian finalmente se muda a casa de Yan Luo y después de leerle cada una de las reglas, ella estaba lista para atenderlo y sin duda hace su mejor esfuerzo. Como está tan cerca de él, ahora ella debe contenerse cuando lo ve sin camisa y cuando por accidente él se tropieza y cae encima de ella. De todas maneras, ella sigue haciendo su mejor esfuerzo por ser la mejor ama de llaves, a pesar de que él es bastante quisquilloso con ella. Admiramos mucho a nuestra Wei Mian porque es una mujer incansable que da lo mejor por los seres que más ama. Ella llega tarde a casa porque estaba cuidando a su hermana. Yan Luo la espera ansioso y finge estar enfermo para que ella lo cuide. Y sin dudarlo, nuestra Wei Mian lo cuida como a un bebé. Él no la quiere dejar sola ni un segundo, por eso la acompaña también a hacer entregas de su otro trabajo, cosa que la enoja muchísimo. Se lo tiene que aguantar en casa ahora durante sus otras horas de trabajo. Él la invita a comer como forma de compensarla por haberla molestado en el día. Y es que él empieza a hacer cosas de chico enamorado. Se coloca la camiseta que ella le regaló y le compra un delicioso pastel, que por cierto no se atreve a decirle que era exclusivamente para ella. Se acerca una importante competencia en la universidad y Yan Luo la ayudó a prepararse muy bien para ello. Como forma de agradecerle, ella le piensa diseñar una linda camiseta, así que cuando está tomando sus medidas, ambos quedan tan cerca que casi se dan un beso. Pero fueron interrumpidos por Cute Bean, una Alexa que hablaba diciendo que la ropa está lista. Wei Mian iba a entregar un pedido y tuvo un accidente donde se lesionó el brazo. Ella se sentía muy triste porque no podrá participar en la competencia en ese estado, pero de manera sorpresiva su amado llega y se ofrece a reemplazarla, cosa que enoja muchísimo a su rival. Él demuestra ser todo un genio y gana la competencia. Wei Mian es invitada por las chicas malas a celebrar la victoria de Yan Luo, pero la hicieron beber mucho alcohol. Afortunadamente, nuestro galán apareció y bebió el resto de la cerveza por ella. Luego la llevó a casa y la cuidó muy tiernamente. Él desea besarla, pero después lo piensa bien y le da un beso en la frente, sin saber que nuestra Wei Mian estaba consciente en ese preciso momento. Ella no puede creer lo que está pasando y no entiende nada. A la mañana siguiente, ella se siente realmente nerviosa al verlo. Así que después de un desayuno incómodo, él se pone la camiseta que ella le regaló, pero se decepciona al ver que todos en el campus la tienen. Al parecer, ella hizo negocios con esas camisetas y las vendió todas. Él las llama de manera urgente porque una abeja entró en su habitación. Sabemos que le tiene pánico a ellas. Y claro, nuestra heroína muy valientemente lo salva. Él le reclamó de la camiseta diciéndole que pensó que la había diseñado solo para él y ella no sabía que todas tenían ese mismo diseño. Resulta que el negocio era de su mejor amiga y por eso de inmediato le pide disculpas a él por el malentendido. Un día su profesor la regaña por no rendir tanto en clases como solía hacerlo y le dice que si sigue así no podrá calificar para el programa que tanto soñaba su hermana. Así que ella reflexiona y le promete que se esforzará por cumplir sus sueños y con el corazón roto le dice a su amado que decidió romper el contrato. Esto le afectó muchísimo porque en el fondo ella se estaba enamorando de él. Después de esto, Wei Nian comenzó a evitar a Yan Luo y se esforzó aún más para ganar dinero y así cuidar a su hermana menor. Yan Luo se entera por su amigo que seguro ella terminó con él por los rumores de su falso noviazgo y tal vez sus fans la estaban amenazando. Por eso él no quiso dejar las cosas así ya que no quería que ella fuera su novia falsa sino su novia real. Así que él preparó una confesión romántica con fuegos artificiales pero antes de revelarle todo lo que siente por ella suena el teléfono y ella tiene que irse apresuradamente al hospital porque parece que su hermana se puso mal. Al día siguiente en la clase de deportes ella se lesiona el tobillo y las chicas malas empiezan a molestarla. En eso llega nuestro superhéroe y la rescata. Además la lleva a la enfermería para curarle el tobillo. Él no se resiste y finalmente le da un romántico beso. Él le pide perdón y le pregunta qué siente ella por él. Cuando ella va a decir algo el doctor los interrumpe. Rato más tarde ella le dice que también le gusta a él pero que lamentablemente no están destinados a estar juntos. Claro ella tenía miedo que él descubriera la verdad y se sintiera decepcionado de ella. Él por supuesto no se rinde y busca la manera de conquistarla así que con la ayuda de sus amigos ella va engañada a un parque ecológico donde en un lindo camino cubierto de flores se encuentra con su amado quien la sorprende con un gran ramo de flores. Ella no puede resistirse a sus encantos y finalmente nuestros tortolitos se dan un dulce beso. Por otro lado de manera sorpresiva la verdadera Ji Sian despertó del coma en el que se encontraba. Estamos seguros que el encuentro de las dos hermanas fue muy emotivo. Al día siguiente ella debía dar un discurso en inglés totalmente en vivo. Como ella no era muy buena con el inglés decidió cambiar con su hermana quien lo hizo excepcional. Yan Luo de inmediato notó que había algo extraño en ella. Para celebrar él la invita a hornear galletas por eso cuando ambos van al supermercado las dos hermanas terminan intercambiándose. Wei Mian planea contarle todo a su amado por eso prepara todo muy cuidadosamente y lo sorprende con una linda decoración de toda la casa. Pero cuando está a punto de revelarle su secreto aparece la madre de él y los interrumpe preguntando cuándo será su compromiso, cosa que los pone bastante incómodos. Al día siguiente nuestros tortolitos estaban hablando muy relajadamente por teléfono. Por otro lado él vio a Ji Sian y Yu Yu juntos en la biblioteca y se dio cuenta que no era con ella que estaba hablando por teléfono. Así que obviamente se pregunta con quién rayos estaba hablando todo este tiempo, por eso decidió encarar a la verdadera Ji Sian quien tuvo que decirle toda la verdad. Wei Mian pronto se entera de esto y se siente verdaderamente mal. Muy avergonzada le explicó la razón por la que iba a la escuela en lugar de su hermana y se disculpó sinceramente por esto. Él no está dispuesto a perdonarla porque se siente usado, pero ella le dice que aunque su identidad era falsa sus sentimientos hacia él eran reales. Poco a poco ella trata de ganárselo y le hornea unas ricas galletas con la palabra perdón. Él no se resiste a una carita tan tierna y encantadora así que decide perdonarla, claro con varias condiciones que puso por escrito. Yan Luo decide romper con la verdadera Ji Sian para que su vida universitaria no fuera más complicada y así empezar su nueva relación con buen pie. Así que la noticia se riega como pólvora por toda la universidad y sus fans no lo pueden creer. Después de contarles todo lo que pasó a sus amigos en una comida, un chico aparece de manera inesperada en el lugar y reconoce de inmediato a Wei Mian. Se trata de Si Chen, un talentoso pintor y viejo amigo de ella que regresó del extranjero. Wei Mian se encuentra con Si Chen y ambos deciden salir y recordar viejos tiempos. En ese momento, el mejor amigo de Yan Luo los ve muy cercanos y les toma unas fotos. Él va de inmediato a ver a Yan Luo para contarle que tiene un rival bastante fuerte y trata de enseñarle las fotos. Yan Luo se enoja con él, no le gustan los chismes y lo corre de su casa. Yan Luo pasa una linda tarde con Wen Mian y ella empieza a hablar bien de Si Chen, cosa que pone muy celoso a nuestro galán. Pero más tarde ella se porta muy linda con él y le dice que ella es y será solo suya. Y cuando se van a besar, suena el timbre. Es Yuan Xin quien vino a traerle un pastel y a consolarlo por su reciente ruptura. A Yan Luo no le gusta esto y traten lo posible porque ella se vaya rápido de allí. Por otro lado, después de todo lo que pasó, Yi Sihan formalizó su relación con Yu Yu. Esta parejita sí que es bastante tierna. Yan Luo estaba preparando una linda sorpresa para su amada, quería hacerle una confesión formal. Sin embargo, Yuan Xin lo llama muy borracha, está realmente deprimida porque él es frío con ella. Yan Luo decide ayudarla pero ella insistentemente se mete en su casa y empieza a coquetear con él. En ese momento, Wen Mian llega y su corazón se rompe en mil pedazos. Ella se va tan enojada que no quiere una explicación de él. Está tan molesta que hasta se baña con la ropa puesta. Al día siguiente, Xi Shen la ve bastante deprimida, así que la anima a ir con él a visitar a la abuela de ella. Wen Mian sigue tratando con frialdad a Yan Luo, quien se siente bastante mal al ver que ella se va de viaje con su rival. Él no se queda con esas y decide seguirlos. Y cuando llegan a donde la abuela, se presenta como el novio de su nieta. La abuela está realmente feliz de conocerlo. A partir de ahora, la rivalidad de estos dos se vuelve más intensa y compiten en todo para impresionar a su amada. Las cosas se empeoran aún más cuando Xi Shen está pintándola y la ve realmente hermosa. Yan Luo los ve a lo lejos muy triste, pero a pesar de esto, ella no deja de pensar en su amado. Por eso, cuando ve que él está realmente celoso, va a buscarlo y conversa con él. Y le dice que siempre confió en él y que solo se enojó por permitir que esa chica entrara a su casa. Finalmente, nuestros tortolitos se reconcilian y él le da un lindo brazalete. Xi Shen llega en ese momento tan íntimo y sin duda se pone bastante triste. Tiempo después, Wen Mian siguió progresando como diseñadora de prendas de vestir ganando un concurso bastante importante en la universidad. Nuestra parejita se va a celebrar y Xi Shen los acompaña. Él no se rinde y sigue con la idea de conquistar a su amiga. Fue tanto la rivalidad esa noche que los dos chicos compiten por quien bebe más. Estos chicos parecen todos los niños, ya nuestra Wen Mian se siente bastante cansada de su actitud tan infantil. Como ahora es una buena diseñadora y tiene una tienda en línea exitosa, Yang Luo la anima a abrir una tienda física y después de pensarlo, ella toma la decisión y se pone manos a la obra. Después de un largo día de búsqueda de un local, su moto deja de funcionar y a ella empieza a darle un fuerte dolor estomacal. Xi Shen la ve en ese estado y la lleva a su estudio y muy atentamente la cuida. Rato más tarde, Yang Luo va a buscarla y Xi Shen pide hablar con él en privado. Le dice que trate de cuidar más a su novia o si no que se haga a un lado y mejor deje que otro lo haga. Yang Luo se da cuenta que quiere quitarle a su novia y él muy claramente le dice que sí, que siempre le gustó desde que eran pequeños. Yang Luo no está dispuesto a perder esta pelea, por eso sigue cuidando a su amada con mucho cariño y la atiende como a toda una princesa. Es la exhibición de graduación de Xi Shen y él invitó a Wei Mian como su invitada VIP, pero él de manera inesperada la sorprende con un gran ramo de flores y le confiesa delante de todo su amor por ella. Wei Mian no lo puede creer, pues siempre lo había visto como un hermano menor, así que lo rechaza y se va con su novio pues él es el amor de su vida. Xi Shen queda con el corazón destrozado, contemplando con nostalgia el cuadro que pintó de su amada Wei Mian. Sentimos bastante pena por él. Yuan Xin lleva días sospechando que Xi Shen tiene una hermana gemela, por eso se pone de acuerdo con la compañera de cuarto de ella en el campus y poco a poco van recopilando pruebas para finalmente poder vengarse de ella. Finalmente Wei Mian encontró un lindo local para su tienda y tanto su amado como sus amigos la ayudaron a remodelarlo. Tiempo después la tienda es inaugurada y todos trabajan en equipo para sacarla adelante. Yuan Xin finalmente se entera de la verdad sobre las gemelas y trama algo bien malo para revelar este secreto. Ella se ofreció a organizar un foro estudiantil de los dos campus y deliberadamente hizo que Wei Mian y Yi Xiang asistieran al mismo tiempo, las hermanas no podían creerlo. Por eso el día del evento Yuan Xin la enfrenta diciéndole que ella sabe toda la verdad y le muestra dos sobres, uno con el historial médico de su hermana donde muestra que estuvo ausente dos meses y el otro donde su amado Yan Luo hizo trampa con la lista para protegerlas a ellas. Así que la puso a escoger entre los dos sobres, si no ella revelará todo. Ella estaba en un dilema porque era la reputación de su amado y la de ellas, por eso cuando iba a tomar una decisión llega a Yan Luo y toma el sobre que lo implicaba a él. Yuan Xin le quita el sobre, lo rompe y dice que no contenía nada, que no quería dañarlo a él, que hacía todo esto porque en verdad está enamorada de él. Por eso cuando los ve unidos se va llorando del lugar. Wei Mian toma la iniciativa y cuando le va a decir toda la verdad al profesor, ella es citada de inmediato en la oficina del director. Alguien se adelantó y envió una carta anónima donde se revelaba el secreto. Wei Mian le dijo al director que asumirá toda la responsabilidad y que por favor esto no afectará ni a su hermana ni a su amado. Yan Luo trata de interceder por ellas pero el director lo reprende. Wei Mian se siente realmente culpable por esto, por eso le pide romper un tiempo con él, cosa que le destroza el corazón a nuestro protagonista. Yan Luo no se rinde y con la ayuda de sus amigos tratan de limpiar la reputación de las hermanas. Después de tanto esfuerzo, finalmente toda la universidad termina apoyándolos. Luego se revela el castigo que el director les impuso a las hermanas. Yi Xian aún puede continuar en el prestigioso programa estudiantil pero con la condición de estar entre los tres primeros. A Wei Mian solo la dejaron en observación y le permitieron regresar a la universidad a continuar su carrera de diseñadora. Todo esto gracias a Yan Luo que intercedió por ella. Wei Mian va a darle las gracias sinceras por todo pero él la rechaza y la ignora. Ella se siente demasiado triste y deprimida porque su amado la está evitando y no puede dejar de pensar en los lindos momentos que vivió con él. Xi Shen regresa de nuevo al extranjero y se despide de su amada, bueno de su amiga. Los dos quedaron en muy buenos términos. Yuan Xing también se arrepiente y le pide perdón a Yan Luo por todo lo ocurrido. En ese momento él recibe una llamada de su amigo y le dice que Wei Mian se va y quiere despedirse de él. Ella estaba en el jardín botánico donde surgió su amor por primera vez esperándolo. Obviamente ella no se va, solo quería sorprenderlo y reconquistarlo y sin lugar a dudas lo logra, porque después de unas conmovedoras palabras a él se le salen las lágrimas. Allí él le confiesa su amor y le dice que ella es la mejor y más grande casualidad que le ha pasado en la vida. Y bueno, terminan sellando su tierno amor con un romántico beso. Y así termina esta historia de amor juvenil con nuestros protagonistas celebrando su amor y amistad en el campus de la universidad. La pulsación de mi corazón es un drama juvenil del año 2021 con una trama interesante y bastante fresca, que nos muestra por todo lo que pasa en los estudiantes universitarios en el camino de cumplir sus sueños, enamorarse o simplemente compartir una linda amistad. Por eso si te gustan los dramas juveniles con ese toque romántico y bastante tierno, esta serie es sin duda la indicada para ti.